Hola, bienvenido a mi taller, te habla Zayde Hernández de Creación de Zayweer En este video vamos a hacer otros bellos aretes para estas fiestas Les traigo esta bella propuesta, miren que hermosos Súper elegantes para estas fiestas Así que si quieres ver como hicimos estos bellos aretes, te invito a la mesa de trabajo Bueno, miren, la mesa de trabajo les muestro los materiales que voy a utilizar para este proyecto Voy a utilizar la pinza punta plana Vamos a utilizar la pinza mandril Y si no tiene pinza mandril, puedo usar su pinza punta redonda Solo la marca para que todos los aritos le salgan de mismo tamaño Voy a utilizar la pinza de corte La pinza de silicón Y nuestras lijas Cualquier de lado que tenga, está bien Vamos a utilizar nuestro alambre triple A de muy buena calidad Un alambre que no se pone negro Y que los aretes lo van a durar mucho más tiempo Voy a utilizar el 20 o el 18 Cualquier de los dos Y vamos a utilizar el plateado Vamos a hacer estos bellos aretes Y para ello vamos a necesitar dos cuentas Este... De este dos cuentas Cualquiera que tengan Entonces estos son como unos rectángulos Entonces a cualquiera aquí Vamos a utilizar cuatro cristalitos Número 8 Voy a utilizar dos azul oscuros y dos azulitos claros Y estos son nuestros... Lo único que vamos a utilizar para estos proyectos Así que una vez que tengamos nuestros materiales Comencemos Miren, entonces para hacer este... Este pequeño arete Vamos a empezar con el... La piedra larga Tengo una cuenta de vidrio Con diseño Puedo poder usar cualquier cuenta... Larga Si quiere que el diseño sea así como este Si no, puedo usar una piedra redonda también Entonces bueno, mire Yo lo hice con el calibre 18 Y voy a utilizar aquí La pinza de silicón Y vamos a meter la cuenta Y vamos a hacerle su arito Y vamos a hacer un arito con el... Número 2 Vamos a meter derechito el arito Y subimos la cuenta Entonces este alambre lo voy a bajar Y mire, yo quiero tratar de darle vuelta a este alambre Pero este alambre es súper duro Entonces me voy a ayudar con mi pinza punta redonda Para ir dando una vuelta simple Así que este alambre es súper duro Y también que tenemos que tener cuidado De que no vayamos a partir la cuenta Entonces lo que voy a tratar de hacer es como Si fuera a hacerle un espiralito Y con mi dedo me voy ayudando Y con la pinza vuelvo a agarrar la pinza Y voy apretando Entonces ahora aquí voy a ir subiendo el alambre Alrededor de la cuenta Haciendo presión Porque este alambre es súper duro Hasta que llegue a... El arito Ahí Y no queda como este Entonces Queda algo a esto Si no quieres sufrir mucho Hágalo con el 20 Entonces Entonces con mi pinza plana Acomodo la punta Para que esta punta Quede escondida Y no moleste Ahí miren Y aquí está la cuenta Queda como esta Entonces ahora vamos a hacer el El como se llama El cristalito azul oscuro Que también lo hice con el 20 Y voy a Como da el Entonces voy a meter este Y miren este arito Este este va con Con un arito más grande Y uno más pequeño Entonces el pequeño es con un 2 Y este es un 3 Para que pudiera entrar por aquí Por el 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 como se llama El El huequito de aquí De la espiral Entonces vamos a hacerlo El primero Lo voy a hacer con el 1 O sea con el número 2 2 milímetros Más bajo el alambre Y este lo voy a hacer Con el número 3 Ahí miren Ese uno es más grande Y uno es más chiquito Y voy a poner la pinza Y voy acomodando El arito Y para ver Los dos quedan El mismo Los dos van a quedar De la misma dirección Los dos pueden quedar Acostados Ahí Entonces ahora vamos a hacer El ganchito Así que nos vamos Para el próximo paso Bueno miren Este es el ganchito Yo lo hice con el número 18 Si No Tiene 18 Lo puedes hacer con el 20 Entonces miren Yo aquí voy a dejar Más o menos Aproximadamente 5 centímetros Que son 3 de mi dedito Y aquí voy a meter El Déjame cortar aquí Porque no entra El El cristalito Entonces meto Mi cristalito Y miren Este yo le di vuelta Hacia mi Izquierda Parece que fuera Hacia la izquierda Este le voy a dar Vuelta hacia la derecha No está de nuevo tamaño Entonces no chica Este es Puerta hacia la izquierda Porque si no le doy Vuelta hacia la izquierda Los dos me van a quedar iguales Entonces este fue Hacia la derecha Este va a ser Hacia la izquierda No sé Nada Yo me alambre Hasta la izquierda Y aquí Me voy a ir Acomodando Para darle vuelta Por la izquierda De esta manera Y este va Uno Arriba del otro Pegadito Miren Bien pegadito Y le vamos a dar Tres vueltas Y voy jalando duro El alambre Porque quiero que esto Quede bien pegadito Miren Tiene que quedar Como este pegadito Si no Ya espérate Que este se ve Como que Quedo montado Entonces no Miren Nos regresamos Y lo vamos poniendo Que nos quede Encima del otro alambre Ok Ok Miren que ya llevo Tres vueltas Y él se ve chiquito Porque él Queda montado Aquí arriba De este alambre Y el otro No está montado Entonces hay que Acomodarlo Para que no quede montado Miren Miren Como este aquí también Ahí Ahí miren Ahí sí chicas Este ya va Que este se volvó a subir Entonces este se le tiene Que dar tres vueltas Y en tres vueltas Miren Cuando llegan Las tres vueltas Parece del mismo tamaño Bueno Ahí está A este Le vamos a cortar aquí Dos de mis deditos Que son los tres centímetros Ahí Tres centímetros Lo vamos a cortar Entonces aquí Vamos a hacerlo Con la pinza Mandril Y en el más chiquito Voy a acomodar Porque se vuelve a montar No sé qué le pasa a él Porque El otro quedó bien Porque no se montó Pero este Anda todo montado Lo vamos a hacer Ok Cúper aan de ver vamos a llegar esto tiene que ir derechito y acomodamos este que quede bien pegado acá y bien pegado de acá, miren ahí, miren entonces lo queda así, miren aquí está el ganchito entonces aquí lo pusimos a ver aquí y utilicé que no le dije del mandril pero viene aquí hay que usar un mandril déjeme ver por donde fue pero como te entonces aquí bajo mi alambre lo acomodamos y acomodamos por acá entonces voy a poner este para que parecen los dos tan iguales miren lo ideal de esto es hacer los ganchitos los dos al mismo tiempo así que si te puede hacer los ganchitos haga los ganchitos los dos de una vez para que los dos le queden del mismo tamaño miren este miren 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 entonces este hay que cortarle aquí miren por aquí te voy a cortar entonces ahí le hago su doblecito entonces miren este es lijarlo que esto no pinche yo voy a pasar este por entonces bueno miren ahora es ensamblarlo así que nos vamos para el próximo paso bueno miren entonces para ensamblarlo voy a utilizar la pinza plana y abrimos el que tiene el arito más grande que es el que va para donde está el arete y voy a cerrarlo bien para que esto no se vaya a salir por ahí muy bien chicas miren entonces aquí podemos abrir este o podemos abrir el otro entonces vamos a abrir este ya que estamos aquí vamos a abrir este y metemos este y miren y miren que facilito miren que bonito miren que bonito hermoso chicas miren que bonitos miren que bellos super facilito miren cerrando el año con azul bueno miren y entonces así nos quedaron miren que bonitos y así podemos hacer otro diferente miren por aquí hice unos diferentes lo que cambia es el ganchito pero es el mismo diseño aquí abajo miren y es con un calibre 20 miren para que vean la diferencia este con un calibre 20 y este con un calibre 18 y miren que bello se ve así que tiene para todos los gustos bueno espero que les guste que dejen sus comentarios debajo de este video y nos vamos a despedirlo como ven son super facilitos de hacer rápidos de hacer podemos hacer diferentes colores en diferente el color del alambre con diferentes ganchitos miren que bellos se ven puestos hermosos super elegantes bueno espero que les guste que los hagan y ya saben que si lo hacen pasen por creando bisutería con el hashtag bisutería 2020 bueno miren eso ha sido todo de mi parte verdad muchas gracias por haberme acompañado durante el proceso gracias por sus bendiciones por compartir por su comentario por su like y bueno miren este de mi parte será hasta el próximo proyecto no se lo pierdan porque va a estar muy pero muy pero muy bueno gracias adiós si no te has suscrito aún a este canal te invito para que te suscribas por aquí recuerda darle a la campanita para que youtube te notifique que hemos subido un nuevo video y por aquí verás otro de nuestros videos que te podrán ayudar con tus creaciones gracias adiós